Como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol. No tengo nada de original, porque como se sabe en mi país, las maternidades hacen un ruido infernal porque todos los bebés se asoman al mundo entre las piernas de la madre gritando gol. Y yo también grité gol, para no ser menos. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. Siempre jugué muy bien, la verdad, jugué maravillosamente bien. Era el mejor de todo, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo, he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Una vez estaba en Brasil, me estaban haciendo un reportaje, había ido a Río. Estaba en televisión y me pregunté, bueno, me dijeron, no me acuerdo qué frase me dijeron, yo le digo, mire, Maracaná lo decieron tres personas, el Papa, Francinatra y yo. Y ahí quedó la frase. Hoy vamos a hablar del maracanazo. La victoria del Uruguay en el Mundial de Brasil, julio de 1950, que nos condenó a los uruguayos a vivir en estado de nostalgia perpetua y que fue para los brasileños un golpe feroz. Recuerdo un título enorme en un diario de Río de Janeiro que decía, a nosa Hiroshima, nuestra Hiroshima. Ya se sabe que los brasileros son un poquito exagerados, pero que les dolió, les dolió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tenía nueve años, nueve años de edad, cuando en Maracaná ocurrió lo que ocurrió. Uruguay, contra todo pronóstico, contra toda evidencia, se consagró campeón mundial de fútbol en la casa de su enemigo principal, que era la selección brasileña. Y frente a una fiera rugiente, la mayor cantidad de público jamás concentrada en un partido de fútbol. 200.000 cabezas tenía esa fiera. Y bueno, yo lo escuchaba desde lejos, desde Montevideo, por boca de un gran locutor de fútbol, se llamaba Solé, estupendo, que hacía sentir que uno estaba ahí, metido en la cancha, viviendo esa emoción altísima. Ese pánico de la derrota, porque Brasil empezó ganando, uno a cero. Y entonces, ¿a quién recurrir? ¿Qué hacer? Y yo desde mis nueve añitos, católico como era, me hinqué y le pedí a Dios que hiciera el milagro. Ay Dios, ay Dios, Diosito, Diosito, no me podés fallar. No, hacerme la gauchada, Dios. Y me la hizo. El milagro fue tan gentil, tan amable, que Uruguay terminó ganando 2 a 1. Y por suerte, yo nunca, nunca, nunca conseguí recordar qué era lo que yo le había prometido a Dios a cambio de su favor. Y gracias a ese olvido, yo no soy uno de esos locos que andan por las calles en Montevideo y en otras ciudades, susurrando Padre Nuestro, durante todos los años de la vida que les queda. Me salvé de eso, pero sí que Dios participó. Los protagonistas, sin embargo, fueron de carne y hueso. Sobre todo, Guillas, Chiafino, grandes jugadores. Y por encima de todos, Obrullo Varela, que fue el capitán de la selección. Como había sido, hasta poco tiempo antes, el capitán de la huelga más larga de toda la historia del fútbol. Obrullo Varela, que fue el capitán de la huelga más larga de toda la historia del fútbol. Eduardo Galeano nos habló de Obdulio Varela, el gran capitán del maracanazo. Pero la hazaña de la celeste tuvo otro héroe. Alcides Gilla tenía 23 años, cuando metió el gol acaso más importante en la historia de las Copas Mundiales. Nos recibió en Las Piedras, a 20 kilómetros de Montevideo, su refugio en el mundo, donde la hazaña, el recuerdo de la hazaña, sigue intacto. Los diarios se acaban. Con esas grandes, Brasil campeón del mundo. Lo único que faltaba, Brasil y Uruguay, faltaba el resultado, nada más. Cuando ustedes leían eso en un diario, ¿qué comentaban entre ustedes? No, nosotros no reíamos. Porque, digo, decíamos, ¿cómo es posible que una selección se crea el campeón mundial antes de jugar el partido? ¿No? Cualquier partido no puede, por más que el otro equipo sea superior, ¿sabes? No puede decir que le vamos a ganar ni nada. Tenés que esperar los 90 minutos. Porque los resultados no son los que uno espera. Claro. Y siguiendo cómo fue ese día, la primera charla fue con dirigentes previo al partido, ¿no? Sí, no. Hubieron, el día antes, tres dirigentes de Uruguay, que hablaron con el técnico y con dos jugadores de la selección, que eran de más experiencia, que le dijeron que habíamos cumplido, que tratábamos de no hacer ningún problema dentro de la cancha, que si perdíamos por cuatro goles, podemos quedarnos conformes. Esos tres dirigentes, el domingo mañana, que fue el 16 de julio, se vinieron para Montevideo, no vieron el partido. Y cuando van ahí en el túnel, la famosa frase, la de los de afuera son de palo. Sí, cuando nos contó... ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo la frase? Oduro Valera, que nos contó la historia de estos dirigentes y dijo, bueno, muchachos, los de afuera son de palo. El malucho que se hacía, fue hasta 200.000 personas, se siente, ¿sabes? No, lo que tuvo la idea fue el capitán nuestro, Julio Valera, que dijo, no salimos, espera que salga Anillo, contra el que salimos nosotros, porque así va a ser el bullicio de la gente, los aplausos, van a ser para ellos, pero para nosotros también. Pues si salimos, nos van a silbar, entonces vamos a esperar que salga Anillo y salimos juntos. Y así fue. El primer tiempo, bueno, Brasil, un primer tiempo cerrado, ¿no? Brasil dominando, pero cerrado. Sí, nosotros esperando el Brasil. Ustedes esperando, claro. Sabíamos que si Brasil te hacía un gol, te podía hacer dos, tres, como venía goleando a todas las elecciones. Entonces se mantuvo el 0 a 0. Pero tuvimos más oportunidad de nosotros que ellos, de señalar. Y ahí terminó. En el entretiempo, pero en el entretiempo, usted creo que le dice a algún compañero que usted ve que a bigode le puede ganar. ¿Cómo es eso? ¿A quién se lo dice y cómo se lo dice? Yo le hablé con Juan López, el técnico nuestro. Le dije, Juan, vamos a hacer una cosa. Decirle a Julio Pérez, que me he acompañado de Dala, que me traiga la puerta al pie, porque él me la tira larga. Yo al marcador de punta me le voy, pero me sale el baño izquierdo y me corta la jugada. Decirle que él me entrega la pelota y que yo avance. Cuando sale el marcador de punta, se lo vuelve y me la meto en profundidad. Como yo era muy ligero, yo sabía que me le iba al marcador y el baño izquierdo no nos llegaba a tapar. Por suerte eso fue lo que dijo Juan López, Julio Pérez, le dijo. Y lo hicimos y salieron las cosas bien, por suerte. O sea, que también fue un poco el técnico también usted. No, técnico. Te das cuenta en las jugadas, ¿sabes? Claro, claro. Y lo que sí es que, por suerte, uno podía opinar. Con el técnico podía conversar y opinar. Y eso es lo mejor que hay, ¿no? En un campo de juego. Y usted lo vio a Bigode nervioso. ¿Por qué sintió tanta confianza que le tenía? No, yo no lo vi nervioso. Lo que pasa es que me tenía confianza yo mismo. Yo sabía que con la velocidad que tenía yo me le podía ir. Y me le iba todas las veces que quería. Porque él no era tan ligero como yo. Bueno, y ese inicio del segundo tiempo, primer minuto y gol brasileño. A los tres minutos no hacen el gol. A los tres minutos no hacen el gol. El marcador de punta izquierda de nuestro, Rodrigo Andrade, y el arquero que era más boli. Dicen que era Orsel, que el línea había levantado, lo levantó y lo bajó, ¿no? El juez no marcó nada. Entonces, yo digo, duro, él agarró a Plot y fue a protestar a línea. Y entonces fue el árbitro también. Y yo estaba del otro lado. Y yo digo, ¿qué vamos a protestar? El árbitro no era castellano. Y él no habla inglés. ¿Qué se van a protestar? Por seña van a hacer. ¿Sabes? Y ahí duró unos minutos, ¿sabes? ¿Y cómo fue ese diálogo? ¿Escuchó algo usted de lo que se decía? No, lo que se decía era porque yo estaba del otro lado. ¿Sabes qué? Oudlio protestaba, ¿no? No sé lo que decía. Sí. Y por suerte, después se terminó la conversación. Pusimos el plato en el medio y Oudlio le dijo, bueno, muchacho, acá hay que ir para adelante. Y ahí empezamos a atacar. Sabemos que la mayor fábrica de ilusiones es el fútbol. Sí. Si no, creo que dejaría de ser lo que es. Hay deportes donde está mucho más claro que el poderoso va a ganar siempre. Ah, sí. El fútbol nos deja siempre... Ese margen de sorpresa. Algún margen que ahí estamos apostando. Si no hubiese sido imposible, por ejemplo, el maracanazo. Claro, evidente. Era imposible. Y resultó posible. O sea, la historia de la humanidad está siempre dándote ejemplos de que nosotros somos una especie especializada en asombros. Donde siempre cabe la posibilidad de que ocurra algo imposible. De que lo imposible se haga posible. Y eso es lo que hace que todavía el fútbol siga siendo tan popular y tan exitoso. Porque si de antemano vamos a saber cómo va a salir cada partido y quién le va a ganar a quién, bueno, pues perdería todo atractivo el fútbol. No lo juguemos. No, claro, deja de ser un juego. Para convertirse en una apuesta donde de antemano se sabe cuál es la ficha ganadora. Entonces eso no tiene gracia. La gracia está en la posibilidad de ganar o perder. Y la gracia está sobre todo en saber jugar, saber que eso es un juego, que no es un negocio. O que si es un negocio, es un negocio por añadidura. Pero que puede y quiere ser sobre todo un juego para reivindicar el impagable, impagable placer de jugar. En la entrevista le dije a Gigi que el maracanazo se convirtió en mitología griega. Que el gesto de Obdulio con la pelota debajo del brazo para enfriar todo después del gol de Brasil. Que la famosa garra charruga, que tanta épica, terminó perjudicando tal vez la técnica de ese seleccionado uruguayo. Y ¿saben lo que me respondió Gigi? El héroe del maracanazo. Al día de hoy no sé a qué le llaman garra. Bueno, llega el primer gol. El gol del espate que nos echa filo. Sí, donde Julio Pérez se conecta con usted efectivamente. No, fue una pelota que me dio Grubarela, me la pasó a mí larga. Yo me la fui a Bigode y entré en diagonal. Y cuando salía Valkyrosa, la cruce de esa otra que venía este fino, como venía la agarró y la metió en un ángulo. Ahí fue el empate. Y nos sirvió porque el empate, ellos crearon frío. El público no era el que alentaba a un equipo para que ganara. Se quedó el estadio calladito, frío. Y eso nos vino muy bien porque ahí empezamos a seguir atacando, atacando, hasta que hicimos el segundo. Ahora, ¿el estadio estaba tan callado que ustedes podían hablar si se escuchaban en la cancha en un momento? Sí, hablábamos entre nosotros y se escuchaba lo más bien. Fue este que es eso que se... No es cuando vas en un estadio que el público alienta a un equipo, ¿sabés? Este no alentaron nada, se quedaron callados. ¿Sabés qué? Porque no sé si era la primera vez que Brasil le hacían un gol o le llegaba un empate. ¿Qué se decían en ese momento? Después del empate entre ustedes, ¿qué se decían? Y decíamos, bueno, vamos adelante y vamos que acá se puede ganar, ¿sabés? Porque no nos dimos cuenta que la defensa brasileña no era muy buena, ¿sabés? Siempre dije, a un equipo adversario, si no lo atacan, no sabes si la defensa es buena o es mala. Claro. Entonces, empezamos a atacar y vimos que era bastante débil. Bueno, y llega el segundo gol y ahí sí que mudece a... A mala gala. Hay que lo mudo del todo. Vamos, 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 la de ayer y la de hoy. Y al final del partido, cuando el partido terminó, y los uruguayos festejaron en el hotel donde estaban, acompañados por los uruguayos que vivían en Río y que se arrimaron a la fiesta, y Obdulio Varela, el protagonista principal, desapareció. Se escurrió. Nadie sabe cómo se escurrió. Y después se supo que él se había ido a recorrer los bares de Río porque sentía una profunda tristeza, que no sabía de dónde venía. Él que tenía la obligación de ser el más alegre de los alegres, porque había sido el protagonista principal de la hazaña. Y él me dijo que sí, que era verdad lo que se decía. Él había pasado la noche del triunfo abrazado a los vencidos en los bares de Río. Y me lo contó, diciéndome, yo los había odiado. Cuando era ese monstruo de 200.000 cabezas, los había odiado. Pero después, cuando los vi de a uno, me dieron una lástima bárbara, me decía. Y yo los veía llorando en los mostradores de los bares. Yo los abrazaba, compartíamos unas cervezas, unos tragos. Y ellos decían, llorando, fue Obdulio, fue Obdulio. Y yo no les decía que Obdulio era yo. Los acompañé durante toda la noche. Los acompañé. Y así pasó la noche. Así la pasé. Abrazado a los vencidos. ¿Y cómo fue, a ver, primero ver, estar ustedes alegres, porque están ganando un mundial, están dando a su país un mundial. Pero ver que eso sucede en medio de un luto colectivo. O sea, ver 200.000 personas. O sea, ¿y cómo fue eso, ver el llanto del pueblo brasileño? Nosotros, en la alegría de haber ganado, ¿sabés? Como que éramos campeones del mundo. Vos mirabas a la tribuna y dices, te va tristeza. Porque veías a la gente llorando. ¿Sabés? Como en Brasil son muy fanáticos. Entonces la gente lloraba, triste. Y yo, en la alegría mismo, te vería un poco de tristeza mirando la tribuna. ¿Hubo alguno de ustedes que lloró también? ¿Alguno de ustedes lloró por ese dolor de los brasileños? No, no. Lloraba de alegría nosotros. Era muy distinto el llanto nuestro con el de Brasil. Sí. ¿Y cómo fue a la noche? Los dirigentes que no estaban. En algún lugar leí que hasta tuvieron que comprarse la comida. Me volvía a estar muy distinto. Nosotros cenamos. ¿Puede decir algo de eso? Cenamos, ¿sabés? Después de cenar, dijimos, ¿qué hacemos? Dice, vamos a ver, a agarrar el tesoro, pedir un poco de dinero, para comprar unos sándwiches, una cerveza, y para festejar nosotros, ¿sabés? Íntimo, una, una, usted decir, fue una alegría, una invitación que le hicimos entre nosotros mismos. Entonces el tesoro no lo encontramos nunca. Entonces de las partes no tuvimos que sacar nosotros bolsillos plata, hacer una coleta y compramos unos sándwiches, cervezas, y nos fuimos a un dormitorio, y ahí festejamos nosotros. ¿Guarda trofeos usted del 50? ¿Tiene algo? ¿Zapato, camiseta? ¿Guarda algo? ¿No tiene nada? Nada, nada. Porque la camiseta, me acuerdo, yo me fui a Italia, quedó en casa. Se disolvió. Tenés que guardarlo con la salina, en casa no guardaba. Y los zapatos los usé hasta que duraron. Después cuando llegaron, los tiré, ¿no? ¿Los tiró? No, no me sirvieron más, entonces. En esa época no se usaba, ¿sabés? Esas cosas. Como ahora que se cambian camisetas. No, pero hoy serían parte de un museo, esos rotos como estaban, estarían en un museo, los zapatos con los que Uruguay ganó el Mundial del 50. No sé por qué yo, los zapatos me los llevé para Italia. Sí. Jogaba con ellos. Después se fueron gastando, ya no me sirví, y tuve que hacer un paquete, después lo abandoné. O sea que no tiene nada antes, como recuerdo. Del 50 no. O sea, si no hubiese imagen, sus nietos le podrían decir, no te creo, abuelo. No, no tengo, del 50 no tengo la foto, hay fotos, nada más, nada más después no tengo nada más del 50. ¿Imágenes ve? ¿Usted recuerda, ve cada tanto el gol? Me recuerdo, sí. ¿Sí? ¿Pero le sirve verlo, lo ve, le gusta verlo? No, mi señora no me deja verlo porque dice que yo me emociono mucho. Y tiene razón. Es algo íntimo, o sea que me emociono. Claro. Entonces mi señora me dice, no, no, no lo mire más, porque te va a pasar algo. Y ahí está. En aquel momento era imposible, me parece, tomar la dimensión de lo que significaba ese gol para la historia del fútbol mundial. Hoy yo no sé si es el mejor gol, pero sí creo que es el más importante. ¿Qué dimensión le da hoy a ese gol? Cuando usted me dice que se emociona, y sí, tiene miedo de las emociones que siente, ¿qué dimensión le da hoy a ese gol? ¿Sabés por qué es más importante? Porque nunca se le ganó una final a una selección local. Creo que fue el gol de los mundiales fue la única vez. Y entonces por eso se dice que es el gol más importante. Y nada más, yo lo recuerdo como... Lo llevo dentro de mí. Como si fuera algo propio mío, ¿sabés? Sí. Y además tengo... No hablo mucho de los mundiales 50 por respecto a los jugadores de esa época que estaban conmigo, que ya no están. Entonces es algo muy íntimo, vamos a decir, que ya uno dentro. Hasta aquí llegamos, por hoy. Pero es un hasta luego, no es un adiós. Porque la serie va a continuar con otros temas, los infinitos temas del fútbol, que es la pasión nuestra de cada día. Así que no les digo adiós. Les digo, como dicen los mexicanos, tan lindamente nos estamos viendo. y y y Gracias por ver el video.